Buenas tardes, señoras y señores, y muchas gracias a mi querida compañera y amiga Karina Marota por estas palabras de presentación, que cuando se dicen con tanto cariño y tanto respeto y son tan largas, pues ya uno lo único que le hace contar es que tiene muchos años encima para haber hecho esas cosas. Muchas gracias por su asistencia esta tarde, en la que vamos a intentar hacer un recorrido por una disciplina o por un género o por una temática realmente especial dentro de la pintura romántica del siglo XIX, que tiene que ver, como ustedes saben, con la presentación en la sala de presentaciones del siglo XIX que tenemos en el edificio Villanueva, la presentación, como les digo, de este precioso díptico de 42 vistas monumentales de España, pintado por Genaro Pérez Villamil, es una de las últimas adquisiciones que se hicieron, estando yo todavía al frente de las colecciones, maravillosamente restauradas, limpias y devueltas todo su esplendor por Lucía Martínez Valverde, que ha hecho un trabajo fantástico y que tienen ustedes ahora para su disfrute en esta sala de presentación de las colecciones. La adquisición y exposición de esta obra, muy especial, muy rara, muy singular dentro de la pintura española, ha dado también la oportunidad para que en las salas del XIX del museo asomen pinturas que habitualmente no se ven y que enseñan o testimonian una faceta especialmente exitosa durante el romanticismo, no solamente en España, sino en toda Europa, que tiene que ver con el paisaje, pero dentro del paisaje con las vistas monumentales o visiones de monumentos del pasado recogidos por los pintores románticos. En esta charla, como saben ustedes también bien, se inserta dentro de un pequeño ciclo que ha organizado el museo en el que Javier Barón, actual jefe de conservación de las colecciones del XIX, les ha hablado a ustedes ya del díptico, de este díptico, con lo cual no voy a insistir obviamente en esta pieza. También otra persona del departamento del siglo XIX, Pedro Martínez Plaza, les ha hablado a ustedes de Genaro Pérez Villamil como pintor, ha trazado toda su trayectoria artística en sus distintas modalidades. Y en las siguientes semanas, otra persona del departamento del siglo XIX del museo, Carlos Navarro, les hablará de David Roberts y los viajeros extranjeros en España durante el romanticismo y su capital, presencia e importancia para el desarrollo de la pintura romántica española. Por tanto, entenderán que yo me vaya a centrar de manera muy exclusiva en el tema que enuncia la conferencia, en las vistas monumentales a la pintura romántica española, es decir, en la interpretación y el protagonismo que tuvieron este tipo de pinturas, aunque también lo hubo en estas disciplinas, este tipo de pinturas en el romanticismo español, por qué de su idiosincrasia, por qué de su presencia y el tratamiento y la consideración que tuvieron en su tiempo. Si echan ustedes un poco recorrido a su memoria histórica, historia del arte, saben que la pintura de arquitecturas o la pintura de monumentos no es algo, obviamente, que surja en el siglo XIX, sino que podemos rastrear su origen o sus raíces hasta desde el propio 480. Recuerden ustedes las maravillosas, entre otras, me vienen ahora a la cabeza, las maravillosas vistas de ciudades ideales de Piero de la Francesca, con la ordenación perfecta de la perspectiva, con la ordenación de las arquitecturas, los puntos de fuga. Es decir, esa visión racional de la arquitectura, de un mundo en armonía y de un planteamiento espacial arquitectónico de líneas y de espacios perfectamente definidos, es algo que arranca desde, podríamos decir, desde el 480 florentino, se expande por toda Europa, pero que incluso los siglos siguientes, con otro tipo de pensamiento diferente y otro tipo de inquietudes diferentes por parte de los artistas, sigue teniendo un gran protagonismo. Piensen, por ejemplo, en el propio siglo XVII, estas pinturas de arquitecturas. Hay artistas en España, varios, como Collantes, como Francisco Gutiérrez, que se especializan en este tipo de vistas, de perspectivas y arquitecturas interiores en las que, sobre todo, lo que quieren demostrar es su destreza en el tratamiento de la perspectiva y del espacio y dentro de eso, de la luz, cómo incide en este tipo de figuras. Realmente, estas pinturas tienen, en el baremo de la historia del arte, en su momento y hasta el siglo XIX, tenían una consideración, vamos a decirlo, menor. Ya les hemos hablado muchas veces, sobre todo a finales del XVIII y principios del XIX, cómo los géneros artísticos están rigurosamente o muy rígidamente estructurados en su jerarquía y en su importancia por parte del mundo, sobre todo del mundo oficial de las academias y también de los coleccionistas. Es decir, un género como el paisaje, que es un género meramente imitativo, lo estoy hablando desde el punto de vista de los académicos oficiales, era un género que tenía poca participación intelectual por parte del artista. No es lo mismo, no podía ser considerada de la misma manera un bodegón o una pintura de paisaje que un tema de argumento, que una pintura de historia, una pintura religiosa, puesto que ahí hay una carga intelectual de creación, de interpretación y de manejo de unos recursos escénicos que un paisaje o una naturaleza muerta no exigen. En el caso de las arquitecturas, sí que, por supuesto, necesitan de unos componentes especiales que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Pero, sobre todo, me interesa arrancar, para que tengamos un punto de partida, cómo, de los arranques del siglo XIX, piensen que en el siglo XVIII la veduta en Italia es el gran nido donde surge esta moda por las grandes vistas panorámicas de ciudades monumentales, la veduta italiana, obviamente, la pintura veneciana, con Canaletto, con Guardia, etc. Y todo eso continúa, muy fundamentalmente, a partir de artistas italianos hasta principios del siglo XIX, que es donde yo me quiero situar para no irnos mucho más atrás. Nuestro recorrido va a partir de principios del siglo XIX y, muy fundamentalmente, a partir de estos artistas españoles, algunos, italianos, otros, que vienen a España o que influencian a otros artistas en España, que se dedican, en principio, a un tipo de vistas, de vistas monumentales o de vistas de ciudades o de aspectos de un monumento determinado, en el que realmente estamos hablando de vistas absolutamente clasicistas, académicas, visto el paisaje y visto el monumento dentro del paisaje, con un rigor absoluto en la perspectiva, en la descripción lineal de los objetos, en la topografía del paisaje y, desde luego, en ese rigor casi de delineante o de arquitecto en la descripción de los monumentos y de las perspectivas. Como les digo, este tipo de paisaje racional, descriptivo y topográfico arranca muy fundamentalmente del mundo italiano y se expande en la pintura española de principios del XIX fundamentalmente a través de las academias y a través de las estampas que vienen de Italia en un tipo de paisaje que todavía se hace en el estudio. O sea, nosotros hoy en día damos por sentado que el paisaje siempre se pinta en el natural. Bien, esto es hoy así, pero no siempre ha sido así. Y hasta muy avanzado el siglo XIX, en España sobre todo, hasta la segunda mitad del XIX, el paisaje es un producto del estudio, se hace en el estudio del pintor. El artista o coge referencias de grabados o coge referencias de sus blocs de notas tomados del natural, pero que luego fabrica, construye, ordena en el espacio y en la tranquilidad de su estudio. Por tanto, son paisajes racionales y en este tipo de vistas monumentales que surgen a principios del siglo XIX, desde luego la influencia italiana está clarísima. Hemos de ver también, lo veremos a lo largo de la charla, la importancia que para estos paisajistas, tanto estos primeros como luego ya del pleno romanticismo, la importancia de la presencia de la figura humana en estos paisajes. Porque de alguna forma los justifican, son paisajes habitados y también en ese prurito de elevar la categoría artística de un género aparentemente imitativo como es el paisaje, en introducir figuras humanas que están haciendo cosas, que se visten de determinada forma o que incluso en algunos casos, como veremos, protagonizan argumentos históricos, elevan una simple pintura de paisaje a una pintura de historia, que era la máxima consideración que se tenía en el siglo XIX en los distintos géneros pictóricos. Vamos a ir relativamente deprisa, deprisa en el sentido de enseñarles a ustedes ejemplos, pero no de tenerlos demasiados en ellos, para que vean un poco cómo estos primeros paisajes clasicistas responden al mismo esquema. En el caso, lo tienen ustedes en las salas del museo, un cuadro especialmente bello como este de José Rivelles, ven perfectamente la ordenación en el espacio, el gusto por la perspectiva, es un paisaje absolutamente ideal en que los árboles están colocados donde deben estar, las nubes donde deben estar, los reflejos también, y es casi obsesión por la perspectiva perfecta y, como les digo, aderezado en este caso con un argumento de una cosa que está pasando. En este caso, son los reyes que están paseando con sus falúas en el estanque grande del retiro. Hace muy poco les habló nuestro querido Gabriel Finaldi, exdirector adjunto de conservación de esta casa, de Luis Eusebi, el que fue primer conserje y primer conservador y primer de todo en este museo, el primero que hace un catálogo de las colecciones del museo. Y Luis Eusebi tiene una faceta, italiano de origen, una faceta de pintor, sobre todo de dibujante, acuarelista muy poco conocida y una de las obras, a mi juicio, más atractiva, es esta acuarela de la vista del Palacio Real de Madrid. No piensen que tiro yo hacia mis actuales responsabilidades por ponerles el Palacio Real de Madrid, pero sí que demuestra un poco también cómo estos artistas necesitan justificar su veduta, necesitan justificar su paisaje con un gran monumento que lo protagonice y que articule todo el espacio alrededor. Piensen ya en este momento, y fíjense que este momento tan temprano tenemos, obviamente el Palacio Real es un edificio muy monumental, pero está engrandecido, está potenciado, está hinchado de alguna forma en las proporciones respecto al resto del paisaje para marcar un poco y protagonizar de una forma evidente esta vista. Además, este tipo de vistas urbanas son tremendamente interesantes para quien nos interesa la evolución de las distintas ciudades porque nos dan una información tremendamente interesante. Fíjense cómo era la Plaza de Oriente antes de su remodelación. Aquí asoma el cuartel de la montaña y aquí el monasterio de la Encarnación tal como era. Y por supuesto, figuras, cortejos, personajes que se acercan al Palacio y que justifican y dan movimiento a un paisaje absolutamente racional, ordenado y armónico. Una de las figuras más interesantes de italianos que vienen a España en este preromanticismo es Giuseppe Canella, el viejo. Es un hombre que llega a España en 1820, recorre toda Europa y que hace pequeños cuadritos. Todos estos que les voy a mostrar son obras de muy pequeño formato pero que tienen este valor que, aunque les parezca un poco increíble, empiezan a funcionar en este momento de recuerdos turísticos. Es decir, son este artista, Canella hace otras obras de alguna más envergadura, pero hace este tipo de pequeños cuadritos para vender al incipiente turismo o a los visitantes que vienen a Madrid. Eso, les estoy hablando de tablitas así de pequeñas, pero que tienen una jugosidad y una delicadeza en su descriptiva realmente interesante. Les voy a pasar algunas de ellas. Fíjense cómo era el Paseo del Prado en 1827, con las cuatro fuentes aquí, sin normalizar, y todos los personajes pintorescos, o sea, el elemento del costumbrismo pintoresco ya, de alguna manera, estos artistas extranjeros que vienen a España lo empiezan a introducir como uno de los ingredientes que luego van a ser más exitosos en la pintura siguiente. La Puerta de Atocha, con el actual Museo Reina Sofía, entonces Hospital de San Carlos, a terminar su último piso, la desaparecida Puerta de Atocha y la Fuente de la Alcachofa. Es decir, son cuadros pequeñitos, menudos, pero muy para entretenerse en lograr identificar y reconocer una ciudad hoy absolutamente desaparecida, como el caso del convento de los Agustinos Recoletos al arranque del Paseo del mismo nombre. Este tipo de pequeñas tablitas, a veces cobres, generalmente tablas o lienzos pequeños, como ven, es un tipo de paisaje y un tipo de arquitectura perfectamente ordenada, con planos sucesivos, de una manera bastante clara y jerarquizada, realmente tienen su implantación final y verdadera cuando viene a Madrid este pintor italiano, Fernando Brambilla. Brambilla es el artista, el vedutista, vamos a decirlo así, o el pintor de vistas monumentales, que realmente, les iba a decir, revoluciona. Si no revoluciona, sí sienta las bases del final o del epílogo de esta interpretación clasicista del paisaje. ¿Por qué? Porque Brambilla, que es un hombre realmente muy curioso en su trayectoria vital, había estado incluso, había participado en la expedición Mala Espina y ha llamado por Fernando VII para un encargo muy, muy especial. Al igual que los reyes anteriores, desde Carlos III, habían tenido un especial interés en que los pintores recogieran repertorios de las riquezas del reino, recuerden en Carlos III los bodegones de Meléndez, es todas las riquezas gastronómicas que tenían los reinos. Recuerden como el propio Carlos III, para Carlos IV, también para su hijo, el príncipe de Asturias, encarga la serie de puertos de España, a pared y otros artistas. Son repertorios que un poco ejemplifican y recogen distintas facetas de las riquezas del reino. Pues bien, Fernando VII también lo hace y encarga a Brambilla que pinte todos los reales sitios pertenecientes a la corona. Todos, todos los que en ese momento eran propiedad de la monarquía española. Hasta el punto que Fernando Brambilla pintó 97 cuadros. A lo largo de toda su vida, desde los años 20 hasta que muere, los 97 se conservan en las colecciones reales de Patrimonio Nacional hoy en día, pero es muy curioso ver su evolución y ver las distintas lecturas que Brambilla hace a la interpretación del paisaje. En este caso, como ven, en el caso de Río Frío, es un paisaje casi como de telón de teatro, también muy ordenado, también muy ideal, pero que ya introduce un elemento protorromántico, como es la incursión de los elementos de la naturaleza en el paisaje, ¿no? O sea, ese rayo de una tormenta en la sierra segoviana, es decir, la introducción de los elementos naturales en el paisaje, los cielos plomizos cargados de nubes con accidentes atmosféricos como este, es el algo que veremos luego en el romanticismo, pero que Brambilla ya, incluso en estas vistas que quieren ser topográficas irreconocibles y además, por si algo no se entiende, todas ellas van rotuladas en la parte inferior con lo que representan cada una de sus vistas. Por tanto, son 97 vistas extraordinariamente importantes para el estudio de lo que era la Corte en el siglo XIX, entre otras cosas porque representan muchos reales sitios hoy desaparecidos. Aquí les he puesto simplemente, tranquilos, no les voy a poner al 97, les voy a poner solamente 5 o 6, pero para que vean las distintas interpretaciones que Brambilla hace de una vista monumental y también de los propios monumentos. Por ejemplo, los interiores de monumentos, que eso es algo que vamos a ver que va a tener un éxito tremendo en el puro romanticismo, como veremos después, como ese interés descriptivo, casi como un notario que levanta acta en un momento en que no existe la fotografía y en un momento en que estas piezas, estas pinturas, tienen que servir para ser reproducidas en litografía para que las riquezas del reino sean conocidas en todo el reino, valga la redundancia. Es decir, piensen que esto tiene una labor también de difusión y una labor pedagógica por parte de la corona de extender a todas sus posesiones cuáles son las riquezas del reino. Por tanto, estas pinturas necesitaban ser extraordinariamente minuciosas en su descripción para que luego el litógrafo pudiera reproducir con la máxima exactitud los monumentos. En este caso, la maravillosa biblioteca del Escorial y además con un ingrediente que en algún otro momento y circunstancia me gustaría ahondar, no en esta charla, cómo es, como les digo, la presencia de personajes dentro de viviendo, habitando, disfrutando de estos monumentos. ¿Por qué? Porque en este caso, en algunos casos, Brambila incluso pinta al propio rey. Tienen ustedes aquí, yo no lo debo, pero yo se lo marco, a Fernando VII, visitando la biblioteca de Aranjuez, del Escorial, y asistido por la comunidad religiosa. Esa presencia del movimiento de este tipo de epifanías o de presencia física del rey en sus distintos reales sitios se ve también en otras vistas pintadas por Brambila en las que el rey con la reina María Cristina pasea por los jardines de Aranjuez, etc. Eso es especialmente interesante. Aquí tienen ese puesto distintos y otros más conocidos que ya son claramente arquitectónicos, digámoslo así, en el que el rigor en la perspectiva y la descripción de la arquitectura es lo que prima frente a cualquier otra consideración en este tipo de pinturas. Fíjense en esta preciosa vista del Prado como nos dibuja con la decoración de las esculturas que tenía en origen el museo y las canalizaciones del riego para los árboles en los alcorques como estaban situadas. Pues bien, Fernando Brambila crea escuela, una pequeña escuela, casi me atrevería a decir que se circunscribe a una sola persona, que es a este pintor muy interesante, José María Abrial, que aunque no tiene la categoría ni la calidad artística de Brambila, sí asume sus postulados clasicistas y sobre todo lo interesante de este artista es que lo vamos a ver después en otros tipos de pinturas, va a perpetuar esta visión clasicista del monumento, de la vista monumental o de la veduta de ciudad, la va a prolongar hasta los años 60, es decir, hasta que se muere, cuando ya, desde luego, la pintura de vistas monumentales había derivado hacia otro mundo completamente diferente. A ver, no sé por qué se ha puesto esto. Bien, bueno, obviamente, la parte central, el protagonismo central de esta charla no puede ser de otra manera que lo sea Genaro Pérez Villamil, pero han tenido ustedes una conferencia sobre este artista y yo no voy a insistir en nada que pueda ser redundante. solamente en fijarnos en la interpretación o el uso que Genaro Pérez Villamil hace del monumento, de la vista monumental para hacer una creación completamente distinta y con distintos tipos de uso, que yo se los he intentado aquí explicitar de la forma más clara que me ha sido posible. Es decir, cuando Villamil utiliza el monumento, el monumento lo puede utilizar, como en este caso, como elemento de sublimación del paisaje natural. Es decir, un paisaje natural no es nada si no tiene un monumento en medio y el monumento es el que justifica todo el paisaje, lo engrandece y le da un sentido de trascendencia histórica que sin el monumento no lo tienen. Aquí en el Prado tienen ejemplos estupendos, como la vista del Castillo de Gaucín, como el Castillo de Gaucín completamente fantaseado, lo que está en el último término y lo que desarrolla es toda una naturaleza en plena potencia, pero justificada y estructurada en torno a ese monumento, a ese castillo, a ese testimonio del pasado. Fíjense cómo el castillo, en realidad, ocupa muy poco de la composición, pero es la excusa para estructurar y montar esta visión absolutamente fantástica y seductora y maravillosa del paisaje de Alcalá Real. No he hecho el truco de traerles una fotografía real de cómo es esta vista porque interesa todo lo contrario, el entender bien la capacidad de seducción y de transformación que tiene una mente romántica como la de Genaro Pérez Villamil, por supuesto, influenciado, como les explicarán en la conferencia que venga sobre David Roberts, por el que fue su maestro británico, David Roberts, en esa capacidad de, con un elemento real o en principio real ser capaz de transformar el propio monumento y todo el paisaje de alrededor. Por otro lado, Villamil es capaz también, utiliza el monumento, un monumento real para inventarse con esa fantasía romántica cómo debió ser en origen dicho monumento y con ello transformar y llevar todo el paisaje a la época original de ese monumento. Es algo bastante complicado. Esta es la Torre del Oro, que la reinterpreta Villamil de cómo debió ser y en torno a una Torre del Oro fantástica se inventa cómo debió ser Sevilla en tiempos de los árabes. Es decir, el monumento reconstruido, llevado hacia una interpretación originaria de cómo debió ser sirve también para una recreación histórica. De manera que este paisaje ya no es un paisaje de Sevilla, es un paisaje histórico de Sevilla y ese adjetivo histórico le da una valoración añadida dentro de esta jerarquía de las disciplinas artísticas en el XIX. Y también algo que a mí me gusta especialmente la capacidad que tiene Villamil no sólo él otros artistas también pero desde luego Villamil muy por encima de los demás de inventarse monumentos monumentos que no existen no existieron nunca pero que a partir de elementos reales a ustedes les puede sonar esta iglesia se parece a se parece a aquella me recuerda a sí porque Villamil parte siempre de elementos naturales que él toma en sus blogs de apuntes pero como les decía al principio estos paisajes se fabrican se construyen en la interioridad de un estudio y Villamil lo que hace es inventarse en muchos casos los monumentos para crear una composición absolutamente fantástica pero que responde a las coordinadas que él quiere y desde luego la parte más interesante y también más espectacular de lo que hace Villamil con las vistas monumentales o con las visiones de los monumentos es esa mirada fascinadora absolutamente fascinadora del monumento del pasado como un testimonio pero siempre con un elemento pintoresco del pasado es decir Villamil se resiste a reproducir los monumentos tal como son lo veremos sino que él le tiene que añadir una interpretación colorista rutilante pictórica vibrante sugerente y sugestiva que les transforma en otra cosa como veremos a continuación bien hablábamos del díptico o sea mencionábamos el díptico pero este este tipo de obra que por supuesto tiene que ver con esa labor también de repertorio del viaje recuerden eso ha sido un acierto en el montaje de esta exposición como en el libro que se ha editado al respecto se ha hecho Javier Barón el responsable de su publicación ha hecho un itinerario dentro de la ciudad de Toledo por donde Villamil hubo de tomar las distintas vistas es decir ese sentido del viaje y de la recopilación de los monumentos dentro de un viaje que dan por supuesto luego origen a la España artística monumental como saben y les han hablado de ello la publicación más importante del romanticismo español que tiene que ver con los monumentos es algo que desde luego este edíptico lo ejemplifica como ninguna otra pieza la Villamil ya les habrán hablado de ello como trabaja el toma apuntes de natural dibujos de natural además con una asombrosa seguridad si ven no hay arrepentimientos en sus apuntes son como culebrinas que van dibujando todos los elementos decorativos que están en el interior de los monumentos hace incluso algún apunte de color o de sombras etcétera y luego esto es lo que le sirve a él en su estudio para crear sus composiciones pitóricas composiciones que siempre desde luego están trascendidas por la imaginación romántica en proporciones que las hacen todavía mucho más monumentales compararlas con el tamaño de las figuras humanas es decir San Juan de los Reyes fíjense cómo son los personajes y cómo es la arquitectura no es así en este caso si les he traído una pequeña foto para que vean ustedes la proporción real del maravilloso iglesia del monasterio de San Juan de los Reyes pero ahí está la mentalidad romántica en que no es una intención meramente descriptiva sino transformadora del monumento para darle más grandiosidad frente al hombre realmente este tipo de pinturas son absolutamente fastuosas este interior de la catedral de Toledo en el que siempre como ven siempre en estos interiores está ocurriendo algo sucede algo son escenario de un acontecimiento que está sucediendo pero el modo con que Villamil reproduce sobre todo toda esa maestría que él tiene por ejemplo miren a la hora de reproducir los contraluces de la luz del sol que se filtra por aquí a través de esta de esta crestería en los diferentes efectos de la luz y algo que veremos en algún caso como en el caso de Villamil se lo digo por si alguno de ustedes tiene la fortuna de tener alguno o tiene intención de hacerlo en el caso de Pérez Villamil lo extraordinariamente difícil complicado y peligroso que es tocar un cuadro de Villamil para una restauración miren Genaro Pérez Villamil otros artistas también pero muy fundamentalmente Genaro Pérez Villamil pinta muchísimo ven ustedes aquí colores muy vivos y figuras muy definidas pero termina siempre esos cuadros con finísimas veladuras veladuras de barniz coloreado es decir un buen restaurador que puede ser lo de pintura antigua puede interpretar que es un barniz sucio lo que en verdad lo que en realidad es una veladura eso quiere decir que cuando Villamil modela sus figuras o da toques de luces o contra sombras los da con este tipo de veladuras y una y en no ser muy consciente de este tipo de técnica hace que con una simple pasada esto se vaya y no vuelva a aparecer jamás eso es imposible que se vuelva a recuperar por tanto es muy muy importante ver esta sutileza de Villamil de construcción de sus figuras eso es algo que ocurre por ejemplo en este cuadro del que hay varias versiones eso quiere decir también que cuando una vista tiene una vista monumental tiene éxito el propio artista la reproduce la vuelve vuelve a hacer otras versiones y vean lo que les decía al principio como en algunos casos como este lo que hace Villamil es inventarse una arquitectura esto es cuenca cuenca en época de Álvar Faña de Minaya absolutamente fantástica pero que es escenario de un episodio histórico que justifica y trasciende la propia arquitectura bien vamos a pasar un poco de pisapen lo mismo en este caso de la catedral de Toledo como es casi como una falla en efervescencia parece casi como que está ardiendo ese modo en que la interpretación de las cresterías y de las luces que en este caso ven que aquí hay restos todavía de esas veladuras originales dadas por Villamil perdidas en parte de la composición bien el encargo más importante y para que vean también qué trascendencia puede tener este tipo de pintura que aparentemente no tiene mayor recorrido que el encargo más importante que recibe Villamil a lo largo de toda su vida es un encargo directo de Isabel II de la reina Isabel II para que pinte los monumentos y los escenarios más importantes que tienen que ver con la tradición histórica y con la identidad de la monarquía española para sus propias colecciones eso hace que Villamil pinte Santiago de Compostela pinta Toledo la catedral de Toledo como sede de Panteón Real de los Reyes de España de los Reyes de Castilla pinta Covadonga como el origen de la monarquía española es decir el paisaje se convierte en un testimonio recordatorio histórico de algo tan trascendente como la propia historia de España la propia historia de la monarquía española por tanto el patrón de España la sede o la catedral donde se custodian los restos del patrón de España no podía estar este es el único cuadro que les he traído con Marco en Marco original para que vean ustedes la importancia y la fastuosidad con que se consideraron esas obras no solo son vistas monumentales no solo son vistas pintorescas o decorativas o llamativas de los monumentos sino que son escenarios históricos que tienen que ver con la propia historia de España ¿no? fíjense también eso lo que les decía antes también con lo que pasaba con la torre del oro ¿no? como aquí Villamil todos ustedes han ido a Santiago Compostela y han visto o les han enseñado como algunas de las figuras todavía conservan pequeños restos de la policromía original que tenía el pórtico de la gloria al estar preservado de la acción exterior pues aquí Villamil lo interpreta a su manera y le da color a todas las figuras e incluso las acentúa en sus gesticulaciones fíjense por ejemplo este apóstol que está conversando con el siguiente que obviamente no están en la pintura original pero esto es lo que las hace fascinantes lo que las hace pintorescas y lo que las hace absolutamente especiales ¿no? sin dejar de tener atención en estas figuras y el tratamiento por supuesto de las luces y de la perspectiva en el fondo de la composición para mí una de las de las obras más bellas y no la más bella la más importante hecha por Villamil aparecida por lo menos hasta ahora es este interior de Catedral Gótica es un cuadro que apareció hace 10-15 años en el mercado y que fue adquirido por la Academia San Fernando y que realmente muestra lo mejor de lo mejor de las capacidades de Villamil para esta interpretación que hizo como nadie de los interiores góticos sobre todo piensen que el mundo gótico románico también pero sobre todo el mundo gótico es el estilo digamos a recuperar de ese pasado medieval desaparecido y que ese neogoticismo que se implanta en la moda arquitectónica por supuesto del reinado de Isabel II y en otras ciudades europeas piensen en Londres por ejemplo piensen en Gran Bretaña desde luego ese gusto por el mundo gótico desde luego en esta obra para mí tiene su máxima visión su máximo exponente fíjense la luz entrando por las vidrieras esos juegos de luces y sombras las luces recortadas aquí la perspectiva hacia el fondo los rayos de luz tamizada que entran por las distintas vidrieras y la matización que hace el propio Pérez Villamil de todas las cresterías y todas las figuras que decoran este interior gótico un sepulcro que tiene partes de realidad pero completamente ficticio realmente una composición de una extraordinaria monumentalidad engrandecida por el propio espíritu de Pérez Villamil vamos a hablar muy brevemente de Eugenio Lucas Velázquez ¿por qué? porque Eugenio Lucas saben ustedes que fue amigo íntimo de Pérez Villamil jugaban a retarse en las sesiones del liceo artístico y literario para pintar quien cual más deprisa y de una forma más ejecutiva paisajes rapidísimos a partir de una mera mancha y Eugenio Lucas Velázquez en el caso de las vistas monumentales siempre fue al rebufo de Pérez Villamil hizo muy pocas muy pocas pero ha hecho y es lo que me quiero centrar muy fundamentalmente es el hecho de que Lucas Velázquez perdón confundo los apellidos Lucas Velázquez fuera un poco al rebufo de Pérez Villamil ha hecho y es lo que yo me quería centrar esta tarde que obras vistas monumentales de interior monumentales de Eugenio Lucas hayan pasado por obra de Pérez Villamil antes en la presentación la coordinadora de conservación del museo les mencionaba a ustedes este catálogo de pinturas del siglo XIX en el Museo del Prado en el que hemos trabajado iba a decir décadas pero una década y pico sí más de diez años sobre ello y una de las varias muchas muchísimas cosas que yo creo que aporta este catálogo realmente un poco es la aclaración de una autoría que es lo que les quiero yo hablar hoy un poco para que vean también el método de análisis y el modo en que funcionamos a la hora de trabajar pensar estudiar y decidir sobre un cambio de autoría en un artista en principio tan conocido como Pérez Villamil ustedes habrán visto muchas veces esta pintura muchas tanto cuando estaba expuesta en el caso de los Buen Retiro como reproducida en muchos libros y monografías como obra de Pérez Villamil y lo que quiero es analizar con ustedes esta pintura para que concluyan conmigo en que la mano no es obra de Pérez Villamil sino es obra de Eugenio Lucas es algo muy evidente pero yo quiero que lo vean conmigo fíjense en esta simple comparación es decir el tipo de refinamiento que tiene Pérez Villamil a la hora de trazar sus arquitecturas no tiene nada que ver con esta otra visión y factura más tosca más roma y más elemental con que Lucas interpreta los interiores monumentales esto es Eugenio Lucas lo ven que se asemeja mucho más a ello pero quiero la gran clave de esta pintura la tienen sobre todo las figuras figuras que responden inequívocamente al estilo más personal de Eugenio Lucas y que por simple comparación con las figuras de Pérez Villamil se dan cuenta que tienen una traza y un lenguaje absolutamente distinto todo lo que en Villamil es colorido definición dibujo cerrado modelado el Lucas es esta voluntaria en precisión goyesca que define claramente su estilo fíjense es algo que no tiene nada que ver una cosa con la otra fíjense sin embargo si cuando comparamos con figuras pintadas por Pérez Villamil la diferencia de factura absoluta el colorismo el detallismo la precisión con que Villamil define sus personajes a esta imprecisión de gran mancha con que Lucas hace sus figuras volvemos a comparar y vemos lo mismo fíjense sin embargo que cuando Eugenio Lucas pinta escenas con muchas figuras su esquema es siempre muy parecido es decir dos grandes bloques de figuras a los lados que dejan un espacio en el centro figuras que están en el primer término todas puestas al mismo ras muchas de ellas mirando al espectador que es exactamente la misma fórmula que vemos aquí aquí lo vemos exactamente igual miren por ejemplo una obra segura de Eugenio Lucas como repite exactamente la misma composición que vemos aquí abajo el niño en contraluz el niño en contraluz el obispo el oficiante en el fondo ahora lo vamos a ver más cerca las figuras mirando en primer término con el lenguaje de las manos y detalles técnicos miren fíjense esta figura es exactamente igual a todas estas este niño en contraluz es la misma fórmula que repite aquí pero si vamos a más en obras firmadas y fechadas por Eugenio Lucas encontramos figuras exactamente iguales es decir cuando no hay un documento que ratifique esta obra de este artista cuando no está firmado y fechado al final es siempre el análisis comparativo el que nos da fíjense por ejemplo esta forma de hacer la nariz baja y respingona del niño y con ese perfil tan indefinido responde a esta misma manera estas son obras además son obras de aquí del Prado que seguras de la mano de Eugenio Lucas eso hace concluir claramente y si recuerdan ahora las obras de Pérez Villamil como esta es una obra también fantástica porque es una ceremonia en la capilla de los reyes nuevos de Toledo de una época imprecisa no sabemos quién puede ser esta reina y no sabemos a qué época pertenecen estos personajes puesto que tienen unos vestidos anacrónicos pero que desde luego ha de restituirse al catálogo de obras seguras sin equivocas de Eugenio Lucas les traigo también por comparación otra obra de Lucas que en este caso está en Palacio pero que pueden ver también esa mayor indefinición y no tiene desde luego la jugosidad de las arquitecturas monumentales de Pérez Villamil bien después de este momento específicamente romántico por decir para ordenarnos un poco la cabeza la siguiente generación aunque algunos pertenecen a la misma pero el paso siguiente o el escalón siguiente a la interpretación de las arquitecturas y de las perspectivas es ya una interpretación mucho más realista es mucho más hay una intención clara de recuperación arqueológica de los monumentos del pasado de reproducir exactamente sus proporciones no fantaseadas como lo hacía Pérez Villamil sino sus perspectivas los monumentos tal como son para ser reproducidos como repertorios en libros vamos a decir de estudio o por lo menos de delectación de estos paisajes del pasado hay además también por parte de estos artistas de esta generación un poquito un poquito posterior ya una conciencia de la ruina ya no es la ruina vista de una manera pintoresca graciosa evocadora o misteriosa como los pintores y los literatos plenamente románticos habían hecho de ella sino que muy fundamentalmente es casi una visión de denuncia del estado en que han llegado por descuido por desidia por desamortización por tantas cosas han llegado a nuestros días o a los días de estos pintores los grandes monumentos españoles y fíjense siempre es muy interesante ver como estos pintores no dejan de incluir algún personaje que os está lamentando o está tomando nota o está viendo la ruina con melancolía y es verdad así estaba el claustro de San Juan de Rodríguez hoy dirá usted pero si está perfecto está estupendo fantástico sí porque a finales del siglo XIX recuerdo de memoria no me hagan caso porque quizá me equivoque en 1878 Mélida el gran arqueólogo recupera rehace y reconstruye todo lo que se había arruinado pero Cecilio Pizarro que es toledano de nacimiento y que siente muy mucho los monumentos de su propia ciudad hace estos cuadros de denuncia de cómo estaba el estado en que se encontraba el claustro de San Juan de los Reyes aquí ven con un personaje tomando nota con las esculturas por el suelo las tumbas saqueadas y todo por ahí en medio de esta voluntad o de esta intención de denuncia o de reflexión por lo menos del tratamiento del pasado yo creo que la mejor obra de este propio Cecilio Pizarro la más elocuente es esta que titula él Ayer y hoy es decir con lo que era un sepulcro en la época gótica y cómo está tratado o a lo que ha llegado a nosotros como elemento o escenario de juego de los niños con todo perdido esto es digamos una lectura ya distinta de la mera cuestión pintoresca con que Villamil y los artistas de su generación habían interpretado el monumento ya es objeto de visión y de reflexión intelectual elemento de visita para ponderar fíjense estos son personajes que están visitando y contemplando y reflexionando sobre el Alcázar ya no hay esa cosa de jugosidad pintoresca de costumbrismo exacerbado y cómo también en este momento artistas como Abrial recuerdan que lo habíamos visto al principio o sobre todo como Valentín Carderera gran erudito iconógrafo y creador de repertorios de iconografía de extraordinaria importancia amigo íntimo de Federico de Madrazo es decir un hombre con una carga intelectual importante no muy buen técnico no era muy diestro con el pincel ni con el dibujo tampoco pero realmente a él le debemos muchísima muchísima información de primera mano del estado de los monumentos en su tiempo él hace muchos muchos de ellos estos se conservan en la fundación Lázaro Galdiano hay otro importante bloque en el museo de Huesca donde él era originario es decir a Valentín Carderera le debemos esto pues bien aquí les he querido traer simplemente por comparación no quería dejar de hacer este juego la diferente interpretación que de un mismo monumento y casi prácticamente en un mismo momento tienen por parte de distintos artistas fíjense que David Roberts el maestro de Genaro Pérez Villamil ya les digo les hablarán de él dentro de poco Roberts aunque es artista romántico de pies a cabeza pero siempre es mucho más respetuoso más fiel a la realidad que ven sus ojos Pérez Villamil no tiene más remedio que llenarlo de gente llenarlo de casas casas además con tejados con como se llaman los desagües estos que van por las cornisas algo que realmente casi como una arquitectura de cuento una arquitectura fantaseada que envuelve absolutamente el monumento y como otros artistas como artistas viajeros como Dorzá o Domínguez Bécquer tienen de lo mismo una interpretación bastante más parecida en el caso de Parcerisa que yo creo que es obra que está ahora expuesta en las salas del museo Parcerisa ella el artista digamos que toma el relevo de Pérez Villamil también él hace un repertorio de vistas monumentales que le encarga la reina la propia reina Isabel II es decir esta labor erudita o de recuperación arqueológica del pasado de alguna manera la corona en la persona de Isabel II lo va a protagonizar lo quiere capitalizar y le encarga a Parcerisa que recopile este tipo de antigüedades de España para luego hacer una gran publicación este cuadro este es el reverso y lo que tiene escrito lo que tiene escrito en él y ven como antigüedades de España es algo ya una intención muchísimo más muchísimo más arqueológica para que sirvan de base para este encargo que le hace la reina de los recuerdos y bellezas de España sobre la que trabajó Parcerisa del año 38 al año 72 y que llegó a publicar 11 volúmenes con lo cual vean también esa intención de repertorio que les hablaba a ustedes al principio y como en algunos casos en este caso también es Parcerisa esa cosa como reflexiva como en este caso un payés con su barretina catalán reflexiona sentado mirando de una forma melancólica sobre el monasterio de San Pérez de Roda en ruinas no quiero dejar de ponerles también porque es otro tipo esto pertenece a otro mundo que es ese mundo del interior de perspectiva monumentales que viene de Italia otros artistas que introducen también por esa vía esta visión del monumento como es Pedro Kunz y Valentini relacionado con familia de los Madrazo y que es una pieza que está aquí en el museo y no quería dejar de ponérsela pero ya me da pie a esa visión plenamente si no realista por lo menos más real de la interpretación de las perspectivas y de las arquitecturas que le protagoniza Pablo Gonzalvo este cuadro además tiene una especial significación porque es el cuadro que este artista presenta por primera vez a la exposición nacional de bellas artes y ven que aquí lo que no quiere representar ningún monumento en particular sino que quiere demostrar su destreza en el tratamiento de la perspectiva además con un anacronismo bastante curioso porque dice palacio con galería y espaciosa escalínata de carácter grecorromano pero en esa intención de justificar la arquitectura de alguna manera para que tuviera una mayor atención una mayor consideración él lo ambienta en la época de los reyes católicos y entonces pone aquí el escudo de Castilla y León de los reyes católicos y aquí a los reyes católicos bajando por una escalinata no deja de introducir ese espacio pero como ven su interpretación del monumento ya es podríamos decir si me lo permiten ya bastante más realista incluso la interpretación de la luz de las perspectivas de las proporciones y es más casi descriptiva en otro orden de cosas este muy bello de la lonja de la seda en Valencia bien para terminar quiero también enseñarles abrir pequeñas ventanas hacia conceptos que de alguna forma lo hemos visto al principio pero que realmente tienen se asientan como con carta de naturaleza a lo largo de todo este mundo como como la veduta urbana esto que les decía recuerden que nos venía de Italia y que veíamos en este paisaje clasicista realmente tiene un recorrido bastante interesante en principio por artistas que derivan de Brambila recuerdan este como decíamos que Abrial había sido el discípulo predilecto en España de Brambila ese paisaje ordenado pero ya en una veduta con perspectivas con monumentos perfectamente reconocibles y que realmente hacen extraordinariamente sugerentes el reconocimiento del Madrid de 1836 de como era fíjense en este caso es la antigua armería aneja al Palacio Real de Madrid y los bajos de lo que luego sería el Campo del Moro la Plaza de la Paja Costanilla de San Andrés es decir son todos pero no hay interpretación o no hay algo de interpretación lógicamente estamos en el romanticismo pero quiere ser fiel fiel descriptor de lo que ve fíjense que diferencia con Villamil es el mismo momento son los mismos años pero aquí este Toledo parece un Toledo de cuento tanto en la luz como en la interpretación de los monumentos como en la exageración de las proporciones de las montañas y la situación de los propios elementos en el paisaje es realmente la diferencia el salto en los mismos años de un tipo de mentalidad a otra pero también Villamil introduce algo que es muy interesante se ha dicho ya y se ha reconocido bastante y seguramente se lo dirían el otro día el interés por plasmar las novedades de lo moderno es decir lo mismo que Villamil seguro que se lo proyectarían el otro día cuando les hablaron de la inauguración del ferrocarril es decir el ferrocarril como un elemento nuevo una inauguración del ferrocarril por parte de la reina María Cristina también esta arquitectura nueva del hierro de la arquitectura del metal que es algo que surge en este momento Villamil le da ese protagonismo poniéndolo en la parte principal de esta vista también absolutamente engrandecida de Fraga y vean también como Lucas vean siempre que es mucho más plano mucho más tosco si me lo permiten o mucho más agreste también hace esa subvisión ensoñada de Toledo que lógicamente para un artista romántico para un vedutista romántico Toledo Sevilla son dos ciudades que tienen un atractivo muy especial y Sevilla como les digo en este caso Manuel Barrón o los Domínguez Becker son artistas que sacan todo el jugo a esta veduta urbana muy del gusto del público romántico que enlaza directamente con el siglo XVIII para mí una de las más bellas de las más bonitas es esta vista de Sevilla de Manuel Barrón entre otras cosas tiene sentido que esté en la colección real de Isabel II puesto que como saben este puente es el puente de Isabel II el puente de Triana llamado de Triana pero en realidad es puente hecho en conmemoración de la reina Isabel II y de Barrón lo que hizo fue plasmarlo en un cuadro para que lo tuviera la reina en su colección otro aspecto o herramienta muy interesante a la hora de las vistas monumentales es como en lugar de lo que hemos visto hasta ahora es que la ciudad es la protagonista absoluta de estas vistas panorámicas de grandes perspectivas pero la ciudad también es el escenario donde sucede la vida urbana donde se representan o tienen lugar los acontecimientos más importantes de la propia ciudad es decir ahí no interesan tanto claro que interesan los monumentos pero son ya escenario de un acontecimiento urbano de un acontecimiento social de corte religioso etcétera en el caso de Faramón Blanchard también otro artista viajero francés en este caso que viene llamado por los Montpansier para su corte esto forma parte de un encargo para los Montpansier con motivo de las bodas de las bodas reales la ciudad se convierte en escenario de acontecimientos importantes para la identificación y la vida de la propia ciudad y eso como les digo en Sevilla tiene una presencia extraordinariamente importante en el caso de Madrid esto les llamará la atención como era la actual plaza un poquito más abajo de la plaza de San Bernardo la fuente la primera fuente el primer chorro que se construyó que se erigió con la traída de las aguas de Lozoya del canal de Isabel II es decir todo como ven relacionado con este mundo isabelino esta es la iglesia de Montserrat que reconocerán en la calle de San Bernardo de Nuevo Sevilla como escenario de sus acontecimientos y por último ya muy por último la arquitectura como escenografía no les he dicho y lo dejaba para este momento como la mayoría pero eso a ustedes enseguida les ha saltado a la cabeza como la mayoría de estos pintores en realidad lo que son son grandes escenógrafos son artistas que en buenas ocasiones tanto Cecilio Pizarro como sobre todo José María Abrial y también Villamil se dedican al mundo del teatro al mundo de la época de la ópera al mundo de la escenografía y esa sucesión en bambalinas de las arquitecturas las perspectivas fingidas los puntos de fuga son rudimentos son herramientas que maneja como nadie un escenógrafo y les traigo varios ejemplos especialmente pintorescos este cuadro de Pérez Villamil que esta arquitectura no existe ni existió nunca pero realmente parece casi como un escenario de zarzuela si lo ven ustedes aquí pone mesón del pelao venta de no sé cuán de caballos no sé cuánto son arquitecturas imaginadas arquitecturas fantásticas arquitecturas inventadas que exacerban esa labor pintoresca o ese gusto pintoresco por parte de los artistas esta otra que es realmente especialmente inventiva tampoco responde absolutamente a nada es una completa invención pero nos lo creemos porque realmente si lo vemos por trozos responde a partes de monumentos que podemos reconocer y con los que Villamil ha reconstruido un gran telón de fondo vamos a decirlo así para representar una escena de procesión en un pueblo en nuestro caso son escenarios reales como en este caso de este interior de la iglesia del Carmen de Antonio de Brugada absolutamente fantásticas casi de película de Hollywood de Cinemascope y Tecnicolor de la llegada de Cristóbal Colón a Barcelona fíjense que Barcelona en la vuelta de su primer viaje algo absolutamente fantástico o como José María Abrial a final de su vida en el año 62 piensen que en este momento Rosales ya ha pintado su Tobías y el Ángel y está a punto de terminar su testamento Isabel la Católica es decir estamos ya y Aes ha pintado ya sus grandes primeros cuadros realistas pero como José María Abrial que está trabajando en el teatro real está haciendo trabajos para ópera realmente su trabajo como escenógrafo se nota muchísimo en este tipo de cuadros vean el recurso que veíamos al principio una arquitectura real sublimada una arquitectura histórica que le da sentido porque lo convierte en un cuadro histórico es una visita del rey Felipe III fíjense que argumento más cogido por los pelos en agosto de 1600 al Panteón de los Reyes de León pero con eso lo justifica y lo sublima y les quiero poner simplemente para comparación un tipo de repertorio que funcionaba muchísimo entre los artistas escenógrafos del Madrid de ese tiempo es una serie de láminas que tenían que ver hechas por Alessandro Sancuivico en 1827 de decoraciones para el teatro de la escala esta que están viendo ustedes es una de ellas pero ven como el tratamiento de la arquitectura la visión de la luz la fuga de las columnas las bóvedas etcétera tiene un tratamiento exactamente igual es decir la arquitectura de escenografía es absolutamente crucial a la hora de esta interpretación del paisaje esto diríamos casi que es un escenario de aida si no estuviera pintado 10 o 15 años antes que Verdi escribiera la ópera pero realmente hay muchas láminas de este momento del Egipto antiguo que se manejan entre este tipo de artistas en este caso no me resisto a decirles el nombre es la escenografía Sami re de Egipto también hecho por Alessandro Sancuivico de 1817 como ven este tipo de visión de la arquitectura visión de los monumentos del monumento por parte de los artistas románticos españoles realmente tiene un despliegue y tuvo un desarrollo en su tiempo de muy distintas vertientes pero que desde luego completan muy mucho la lectura romántica del paisaje en nuestro país muchas gracias aplausos aplausos y la lectura romántica Gracias.